Debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad en los últimos días y a la falta de lluvia, la empresa Aguas de Cartagena informó que el fenómeno de las microalgas persiste atentando con la correcta distribución del agua. Es así como la producción en la planta de potabilización de agua del bosque se ha visto disminuida, lo cual puede generar bajos niveles en los tanques de almacenamiento y por ende bajas presiones y ausencias del servicio en diferentes sectores de la ciudad. De igual forma, la empresa Aguas de Cartagena indicó que para mitigar el impacto se encuentra realizando trabajos que permitan la correcta distribución del líquido vital. De igual manera, está ejecutando un plan de contingencia que consiste de manera general en el control de presiones para lograr una mejor distribución de recursos hídricos hacia los diferentes sectores y de otra parte, la entrega priorizada de agua en carrotanques a centros hospitalarios, instituciones y comunidades que presenten una afectación mayor. De acuerdo a Acuacar, las lluvias serían la solución definitiva para mitigar el fenómeno de las microalgas, debido a que con las precipitaciones el agua ayudaría a removerlas y evitar la propagación de las mismas.